¿Qué es la deuda del 15% que se nos adeuda del año 2020? Y es más, estamos por presentar una medida cautelar, porque no puede ser que el Gobierno Nacional nos cobre deuda anterior, y ya vamos a hablar en la parte de Hacienda de esto, y nosotros no podamos ejecutar, así que seguramente sobre el mes de mayo pediremos una audiencia a la Corte para que resuelva la situación y nos pague el Gobierno Nacional la deuda que tiene con la provincia de Jujuy. Lamento que no se haya hecho años anteriores, y no quiero hablar de la herencia ni de nada, quiero mirar para adelante y decir que somos la continuidad del Gobierno y de pronto somos todos responsables... ...de las cosas que pasan y que pasarán en el futuro. Pero lamento que no se haya hecho siquiera un reclamo administrativo, hemos perdido 6.000 millones por no haberle presentado siquiera un reclamo administrativo a gobiernos anteriores. Así que estos 11.500 millones que en el aumento del reclamo va a ir a 14.000 millones de pesos que le demandamos al Gobierno Nacional, tiene que ver con los periodos no prescriptos. Pero vamos a seguir peleando, y esto tiene que ver con que los derechos, la defensa de los derechos de la provincia de Jujuy es nuestra, nos corresponde a nosotros, gobierne, quien gobierne la Nación, tenemos que cuidar los recursos de la provincia, y cuando haya que dar una pelea de coparticipación con el Gobierno Nacional, no importa cuál es el color político del Gobierno, tenemos que defender los intereses de Jujuy. ¡Gracias!